El debate tomó más de siete horas. Con 340 votos a favor, 72 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados de Brasil dio luz verde al decreto del presidente Michel Temer. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Nacionales, la Policía Federal, la Policía de Carreteras son llamadas por el presidente de la República, que es su comandante, para una misión fundamental en defensa de la democracia. Combatir y acabar con el crimen organizado no es una intervención militar. El decreto firmado por Temer el pasado viernes establece una intervención del Ejército para que se encargue de la seguridad de Río de Janeiro, donde se presentan numerosos episodios de violencia organizada. De acuerdo con cifras oficiales, en 2017, 6.731 personas perdieron la vida en ese estado. El gobierno regresará con una fuerte y firme respuesta y adoptará todas las medidas necesarias para confrontar y derrotar al crimen organizado. Ahora, para entrar en vigor, la medida requiere la aprobación del Pleno del Senado, que se prevé votar a este martes. El decreto produjo una manifestación en Río, donde cientos de personas defendieron que una intervención no soluciona el problema, sino que afecta a los más pobres. ¡Gracias! ¡Gracias!